Esto es, esto es, Sosobrita Music Radio. Bueno señores, continuamos con más de Sosobrita Music Radio, la noticia urbana. Bueno, tú sabes que así mismo como vienen noticias impactantes, vienen sus respectivos memes sobre alguna información que tenga que ver con la noticia urbana. Claro. En este caso fue mucho lo que desató la fotografía que subió Químico, donde decía que le había regalado o le tenía ya pues una jipeta a Mandrake. En este caso pues uno que hizo un meme muy divertido fue el Napo. Dímelo de Capo, ¿qué fue lo que hizo? Claro, mira, tú sabes que luego de esto en Napo ha salido con un video diciendo que no solo la jipeta, que Químico también le regaló un apartamento a Mandrake como para completar y felicitar a Mandrake y hace un video donde enseña el apartamento. Yo voy a poner el audio y es bueno que la gente vaya al Instagram de Sosobrita Music Radio y busquen este video y puedan verlo. Dale, dale, dale. Oigan esto. Vamos a enseñarles, vamos a enseñarles el apartamento que el químico le va a ir a la Mandrake. Él lo está limpiando mi gente todavía. Pero se burló a él. Mierda, muy duro. Mierda, no, hay que darse la químico, estoy haciendo una inversión. Míralo ahí. Mierda, él estaba lavando, mire ahí. Claro, porque le va a ir a él. No, su mire con su bañito ahí. Ya, bueno, ahí podemos escuchar, ahí podemos escuchar que es una cura que se está haciendo. Una burla, una burla. Una burla, donde muestra una casa hecha de zinc. De zinc, con madera, una casa. Como con palos, de esos rústicos. Sí, una casa llena de hoyos, yuelos. Por los zinces, por los lados, por los bordes. Sí. Y también el techo, que es de zinc, llena de hoyos. Una casa muy humilde, definitivamente. Y él la está mostrando como parte de curarse también, en el sentido de, es buena lisa, podría decir. Con esto él quiere como decir, como que es mentira la jipeta. Ah, pero eso, yo no entendí esa parte. Sí, porque dice, ya que le compró la jipeta, miren en el apartamento que le compró. Ahí van a hacer una letrina, como hacían antes en los campos. Un baño, y que él está limpiándola. Sí, sí, sí. Es bueno que entren al Instagram de Sosobrita Music Radio. Le den para abajo, al video, para que lo puedan ver. Se curen un poco. Vamos a ver qué va para esto. En enero hay una guerra casada. Pero mientras tanto, vamos a estar viendo muchas cosas así en las redes sociales. Bueno. Ya lo saben. Así que vamos a continuar con más de Sosobrita Music Radio. Somos la noticia urbana.